Es una buena noche Podemos salir a celebrar Podemos hacer los aves Con un estilo especial Sube que sube Y vuelve a caer Sube que sube Y vuelve a caer Y ahora estás Sitada en mi habitación Pero no Es una buena noche Podemos contarnos cosas Podemos hacer los aves Con un estilo especial Sube que sube Y vuelve a caer Sube que sube Y vuelve a caer Y ahora estás Sentada en mi habitación Better no Y RABADAPS DIE RABADAPS DIE Ayurve Ayurve Y RABADAPS DIE RABADAPS DIE ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!